Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sin el Espíritu de Dios, es imposible que nosotros podamos comprender su Santa Palabra. Es imposible, por eso es que este mundo está perdido, porque muchas personas tienen la Palabra de Dios pero no la entienden. Ahí usted se pregunta, ¿pero es Dios quien obstruye, es Dios que impide que la persona pueda entender su Palabra? No, si Él da la Palabra de Él es para que se entienda, ¿no es? Pero es que Dios, amiga y amigo, yo creo, yo pienso, yo creo que Dios, Él escoge a las personas humildes, simples, a las personas perdidas, a las personas que no son nada, las personas que se consideran el resto del mundo, las personas que nacieron sin madre, sin padre, digamos así, fueron lanzadas en el mundo. Personas que no tuvieron el amor del padre, mucho menos de la madre, personas que no tienen ninguna referencia de familia, no saben qué es la familia, oyen hablar, pero no saben. Entonces Dios escogió a las personas, las personas humildes, las personas humildes, humildes. Si usted quiere conocer a una persona humilde, ve a un niño. Usted va a ver que es la humildad que Dios, la persona que es humilde, que como un niño, ella acepta, acata, recibe la Palabra y obedece, sin entender, sin cuestionar, sin quedarse preguntando, pero ¿por qué esto? ¿por qué aquello? No. Un niño, cuando usted le habla, al adulto le enseña, el niño recibe sin saber dónde va a dar, porque ella es humilde. Dios elige a las personas humildes de este mundo, a las personas pedantes, orgullosas, las personas que se creen, que se consideran inteligentes, victoriosas, etcétera. Estas personas, Él las deja de lado. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie venga a gloriarse delante de Él. Toda honra, toda gloria, todo lohor, toda majestad, toda grandeza, solo el Señor es digno, nadie más. Nosotros somos meros, digamos así, digamos, somos personas que infelizmente basuran este mundo. Esta es la realidad delante de la grandeza de Dios. Dios. Entonces, yo pienso que el criterio de Dios para que Dios escoja a una persona que van, que van a recibir el Espíritu Santo, son aquellas personas que acatan su santa palabra, como nosotros hablamos del temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Quiere decir, cuando la persona teme a Dios y anda en sus caminos, obedece su palabra, esa criatura va a ser bienaventurada, va a ser feliz. Pero es Dios quien guía, es Dios quien nos da el temor, es Dios, yo diría, Él da, Él da el hambre, las ganas de comer y da la comida. Pero los humildes, y solamente las personas humildes, son bienaventuradas. Jesús dice esto, es el primer mandamiento, la primera enseñanza de Jesús. Allí en donde Él habla sobre las bienaventuranzas, Él dice, Bienaventurados los humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, cuando la persona acarta la palabra de Dios y teme, o sea, quiere decir, obedece su palabra, reconoce, obedece, aún sin entenderla, obedece, porque la palabra es de Dios. Entonces, esta persona es humilde, esta persona teme a Dios. Y cuando la persona teme a Dios, ella va para el bautismo a las aguas, buscando realmente una vida nueva, buscando realmente comenzar de cero, sepultando su naturaleza adámica, su naturaleza carnal en las aguas. Ella, cuando va al bautismo a las aguas, ella tiene que ir arrepentida de sus pecados, de su vida errada. Entonces, cuando ella va al bautismo a las aguas con esta intención, entonces, al salir de las aguas, ella comienza a vivir una nueva vida. La vida que Dios quiere que ella viva, ahí sí, ella recibe el Espíritu Santo. Entonces, el protocolo que nosotros debemos seguir para recibir el Espíritu Santo es, primero, el bautismo a las aguas. Pero, el bautismo a las aguas, él tiene que ser con arrepentimiento. La persona tiene que arrepentirse. Ella no tiene que bautizarse en las aguas para recibir el Espíritu Santo, sino que ella tiene que arrepentirse primero para poder entrar en las aguas y sepultar su vieja naturaleza. Y entonces, cuando ella se levante de las aguas, ella tenga el privilegio, el derecho de recibir el Espíritu Santo. Entonces, usted que ha dicho, caramba, hice tantas cosas y no recibí el bautismo con el Espíritu Santo, hice el ayuno de Daniel, hice el ayuno de comida, de bebidas, hice esto, hice aquello, ya hice propósitos, ya hice hoguera santa, ya hice todo y no recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted, imagínese, usted continúa con la misma naturaleza, usted continúa con los mismos pensamientos, usted continúa con las mismas ideas, con las mismas intenciones, usted se sumerge, o mejor, el pastor lo sumerge a usted en las aguas, pero no sucede nada, porque usted simplemente es una persona pecadora que entró en las aguas con pecado y salió de las aguas con pecado, salió mojada con pecado. Entonces, tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, usted no va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en las aguas tampoco va a valer. Esta es la realidad. Pero cuando la persona va a las aguas, al bautismo, arrepentido, que no quiere más la misma vida, me cansé, yo quiero sepultar, yo me arrepiento, me arrepiento de mi vida pasada. Y el arrepentimiento no es sentimiento, no es usted sentir aquella sensación, aquella emoción de llorar. Arrepentimiento es una decisión, es como el temor a Dios. El temor a Dios no es un sentimiento, es una decisión. Usted obedece la palabra de Él, porque la palabra de Él es de Dios, usted teme a Dios, entonces usted va a obedecer, va a honrar. Lo mismo es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una decisión. Usted se arrepiente de la vida errada que usted venía viviendo y usted sabe de eso. Usted sabe cuál es la vida errada. Y ahí, cuando usted es bautizado en las aguas, allí, por causa de su arrepentimiento, entonces, todos sus pecados, porque usted se arrepintió, quedan sepultados allí en las aguas, en el bautismo. Y cuando usted se levanta, es una nueva criatura. Y entonces, el Espíritu Santo viene y desciende sobre usted. Este es el protocolo. Jesús fue bautizado en las aguas. Jesús no tenía pecado, no tenía por qué arrepentirse, pero Él se bautizó en las aguas, fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir la palabra. La ley. Él quiso. Él quiso bautizarse, aún teniendo ningún pecado. No precisaba de arrepentimiento, porque Él no tenía pecado. Y quedó caracterizado en el bautismo de Él, la aprobación de Dios. Cuando Jesús se bautizó en las aguas, los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo placer. Entonces, esto tiene que suceder con usted, amiga, amigo. Esto tiene que suceder con usted. Si no sucede, no sucedió. Si el bautismo, si su bautismo en las aguas no valió, entonces usted se queda en la iglesia, participando de la Santa Cena, participando de la doctrina de la iglesia, pero usted continúa siendo un extraño. Usted continúa siendo la misma criatura, porque no hubo arrepentimiento. ¿El arrepentimiento, amiga y amigo, repito, es una decisión. Yo decido. Yo decido dejar de ser mentiroso. Yo decido dejar de ser prostituta, prostituto. Yo decido dejar mi vieja vida, aquella vida errada que he venido viviendo, para comenzar una nueva vida. Y yo puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Solo Dios puede ejecutar esto, este milagro, pero yo puedo tomar la decisión de dejar la vida vieja de lado. Entonces, cuando usted es bautizada en las aguas, Dios confirma que Él sella aquella su decisión. Con la muerte de su vieja criatura, su viejo yo, queda sepultado en las aguas. Y cuando usted se levanta de las aguas, inmediatamente usted comienza a vivir en novedad de vida. Cuando el apóstol Pablo, orientado por el Espíritu Santo, dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, es porque murió para el mundo, murió para Él, murió para sus sueños, y quien muere murió y acabó, se entierre y acabó. Y es así que sucede con la persona que se arrepiente. Es una decisión. Yo me arrepiento. Me arrepiento de la vida errada que yo viví, etcétera, etcétera. Entonces, el bautismo es la solución. Es la solución para sepultar todo su pasado. Y cuando usted se levanta de las aguas, cuando usted se levanta de las aguas, entonces, naturalmente, los cielos se abren sobre su vida y el Espíritu Santo desciende sobre usted. Y una vez, usted teniendo el Espíritu Santo, recibiendo el Espíritu Santo, que es la mente del Señor Jesús, presta atención, el Espíritu Santo es la mente del Señor Jesús. Entonces, cuando usted recibe la mente de Cristo, que es el Espíritu Santo, entonces, Él va a guiarla, va a guiarlo de acuerdo con la voluntad de Él. Si usted continúa, si usted permanece humilde, aceptando, acatando, sometiendo su vida de acuerdo a la palabra de Dios, yo creo que así, que esto responde a las preguntas de las personas, yo ya hice de las tripas corazón y aún no he recibido el Espíritu Santo. Yo estoy en la iglesia hace 30 años, 50 años, yo estoy en la iglesia hace 47 años y aún no fui bautizado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque usted no se arrepintió, usted no se arrepintió y si estuviese esperando, sentir para arrepentirse, usted no va a recibir nunca porque no depende de sentimientos, es como un casamiento, usted se casa es una decisión. ¿Usted ama a otra persona y viceversa? Entonces, ¿cómo es que se materializa este amor? Una, entregando su vida, su vida en la tierra para la otra, por toda la vida. Es una decisión, es una decisión. Muchos no se casan, no quieren casarse. ¿Por qué no quieren casarse? Porque no quieren compromiso, quieren quedar libres. Ah, no, yo no me quiero casar, quiero estar libre. El día que si no funciona, bueno, uno va por un lado, otro va por otro. O sea, esto aquí también se ha aplicado mucho en el bautismo en las aguas. Las personas van a ser bautizadas en las aguas, es una prueba. Me voy a bautizar, es doctrina de la iglesia, es doctrina bíblica, entonces voy y me bautizo. Pero ellas no toman la decisión de dejar la vieja vida. La misma cosa, usted se casa, pero no quiere dejar de ser soltero, no quiere dejar las regalías de soltero, claro que su casamiento no va a funcionar, es fingido, ¿no es? ¿Cuántas mujeres dicen, caramba, mi marido se casó conmigo? Entonces, nosotros nos casamos y él continúa viviendo aquella vida de soltero. El sábado va al fútbol, domingo, el sábado va a jugar fútbol, domingo va al club, va allá a hinchar por su equipo de fútbol. Ahí yo me quedo sola, pero mi marido, él sale de casa y se queda todo el fin de semana divirtiéndose y yo estoy fuera de la vida de él. Ahora, esto de casamiento, no, no es casamiento, casamiento envuelve una decisión, lo mismo es el bautismo en las aguas, es una decisión, usted se arrepiente sinceramente, yo pequé, entonces usted va a enterrar el pastor va a enterrar esa vieja naturaleza, su antigua naturaleza, usted decidió dejar su su manías, sus formas de ser, esa vida de soltera, soltero, usted dejó ahora yo quiero seguir a Jesús, yo quiero andar de acuerdo con su santa palabra, ahí sí usted va a recibir el Espíritu Santo en la hora del bautismo, esto es muy importante mi amiga, con permiso, esto es tremendamente importante, una actitud tan pequeña pero tan importante, tan profunda, ¿por qué? así como en el casamiento las personas y las personas quieren ir al altar, las personas todos quieren casarse, en la iglesia todos quieren casarse, normalmente, en el altar, digamos así, y ahí ¿qué sucede? ¿por qué es que la persona se quiere casar en el altar? porque quiere la bendición de Dios, entonces, la persona va al altar, pero hay personas que no creen en Dios, no creen en nada, entonces, no, no precisa, no precisamos casarnos en el altar, nosotros nos juntamos, listo, ya está, se acabó, estamos casados, pero no sucede el casamiento, ¿por qué? porque aquel aquel aquello que se juntaron no fue hecho de acuerdo con Dios, de acuerdo con los principios de la fe, ¿por qué? porque ellos se casan sin compromiso, ahora, su caso, si yo me caso sin compromiso, yo continúo soltero y ella, también, no existe casamiento, el casamiento es un compromiso, es una decisión, lo mismo es el bautismo de las aguas, antes de usted bautizarse, usted que quiere bautizarse, usted tiene que evaluar, usted tiene que arrepentirse de sus pecados, usted está arrepentido, entonces, y preste atención, el arrepentimiento no es sentimiento, no es emoción, no es, es una decisión, yo me arrepiento, conscientemente, conscientemente, usted se arrepiente de la vida que viene viviendo, entonces, usted venía viviendo una vida desarreglada, una vida de soltero, usted no tenía compromiso con nadie, obligaciones con nadie, entonces, usted vivía de acuerdo con su voluntad, por eso, a partir del momento que usted quiere un compromiso con Dios, usted teme a Dios, usted quiere salvar, usted quiere que su alma sea salva, entonces, usted va a andar de acuerdo con la palabra, con los pensamientos del Altísimo, entonces, este es el casamiento, una alianza con Dios, usted no ve a Dios, pero Él le ve a usted, entonces, usted, aún no viendo, aún no tocando, aún no sintiendo, pero usted cree, es una creencia, es una fe, que Dios mismo colocó dentro de usted, Él te dio esta fe, para usted decidir, para usted escoger, casarse con Él, o continuar una vida de soltero, en el bautismo, en las aguas, es esto, usted decide abandonar la vida vieja, aquella vida de cualquier manera, de ir a la balada con los amigos, sin compromiso con nadie, pero, en aquel día, usted dice, yo quiero, yo quiero pertenecer solamente a ti, ¡ah, qué bueno! Yo quiero que tu Señor seas mi marido, yo quiero hacer tu voluntad, quiero servirte, yo quiero auxiliarte, yo quiero servir como un instrumento en tu voluntad, para tu voluntad aquí en la tierra, ahí sí, el Espíritu Santo viene después del bautismo, usted se arrepintió a las aguas, ahí sí, cuando usted sale de las aguas, a ejemplo del Señor Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abren sobre su vida, sobre su cabeza, y usted y solamente usted oye la voz de Dios que ahora le considera a usted como hija, hijo, esta es mi hija amada, mi hijo amado, quiere decir, Dios se alegra con su entrega total incondicional, usted dejó la vida de soltero, usted dejó sus amantes, sus amantes, y usted ahora su vida solo pertenece para él, Jesús dice, Jesús dice, mire, yo no vine a llamar a los justos, yo no vine a salvar a los que están salvos, no, él dice así, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, yo vine, yo no vine para los justos, en otro momento él dijo, yo no vine para los sanos, los sanos no precisan de médico, sino los enfermos, yo vine para los que están enfermos, yo vine para aquellos que se encuentran perdidos, aquellos que no tienen a nadie, aquellos que son o han sido rechazados por todo y todos, aquellos que no tienen padre, madre, aquellos que en fin, se están, ellos están perdidos en este mundo afuera, yo vine por esas personas, es muy bueno, Jesús dice, el, hay más alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente que 99 justos de este mundo, entonces, la mayor alegría en el cielo es cuando un pecador se arrepiente, el problema, el problema es que ni todos quieren, ni todos quieren aceptar esta invitación de Jesús, ni todos quieren casarse con Él, ni todos quieren someterse a su voluntad, la mayoría no quiere y por eso este mundo está así, un desastre desordenado, el mundo está así en caos por causa de las personas que no temen a Dios, de los rebeldes, de las personas que quieren hacer su voluntad, que quieren seguir sus deseos, sus codicias y ahí cómo es que Dios va a actuar en la vida de estas personas, muchas personas dicen, ah, si Dios existiese, Él me, Él no me hubiera dejado aquí presa, preso a esta depresión, a esta desgracia de vida, ¿qué es lo que Dios tiene que ver con eso? Él te dio una vida, te dio la libertad, pero usted no quiere aceptarla, no, usted no quiere aceptar, aceptarlo, no quiere someterse a su voluntad, a su palabra, Él no puede hacer nada por usted, usted no se quiere casar con Él, cómo es que Él va a ser su marido, usted no quiere comprometerse con Él, cómo es que Él va a ser comprometido con usted, usted no quiere honrarlo, cómo es que usted quiere que Él le honre a usted o en usted, mi amiga, mi amigo, vamos a colocar las cosas bien claras, en realidad, Dios sabe de antemano aquellos que son humildes y Él, para estos, el Señor da el don del arrepentimiento, aquellos que realmente aceptan, no, yo acepto, yo quiero, yo no quiero quedar lejos de ti, cuando la persona manifiesta este deseo sincero, entonces, ella recibe el bautismo con el Espíritu Santo y una vez, ella recibiendo el Espíritu, el Espíritu Santo, ella pasa a tener la mente de Cristo, consecuentemente, la mente del Señor Jesús, que es el Espíritu Santo, va a guiarla todos los días, por el resto de su vida aquí en la tierra, hasta el momento en cual ella tenga la entrada en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.